Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a charlados! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ¡Ganador, categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán! De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. ¡CCC Noticias! Canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. ¡CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados! ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para... ¡CCC Noticias, compañía de circuitos cerrados! San Miguel de Tucumán, control de COVID-19. El Ministerio de Salud realizó test voluntarios en el microcentro. Adriana Bueno, secretaria general de citas. No hay personal para suplantar los 3.000 contagiados por coronavirus. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo. Analizó la situación epidemiológica de la provincia. Arnando Ahumada, abogado del juez Pedicone. Esperan una definición de la corte por el persaltum. Eduardo Robinson, analista económico. Duda que el gobierno tenga un plan económico. Sebastián Yobelina, presidente del Ente Tucumán Turismo. Habrá vuelos de cabotaje para esenciales y casos de salud. Taxistas en pie de guerra. La actividad de Uber no está regulada. Taxistas piden que las aplicaciones de transporte no lleguen a Tucumán. Juan Manzur, gobernador de Tucumán. El gobernador supervisó obras de infraestructura en Alderetes. Bomberos voluntarios. Incendios en San Javier. Oficiales destacaron el trabajo en equipo. Una carpa del Ministerio de Salud se instaló en la esquina de San Martín y Batalla de Maipú en el microcentro de San Miguel de Tucumán. En el puesto, médicos realizaron testeos voluntarios de COVID-19 a personas en grupos de riesgo de contraer el virus. En el lugar, dijeron que la idea es aprovechar la circulación abundante de personas previo al Día de la Madre para chequear la existencia de circulación viral en puntos específicos de la ciudad. Este es el programa que se llama Buscarte. Es una estrategia del Ministerio de Salud Pública de la provincia a los efectos de que tomemos un muestreo de la gente que está circulando en la vía pública en la ciudad donde mayor circulación comunitaria del virus tenemos. Esto consiste en que los promotores de salud desarrollan una encuesta y seleccionan casos de pacientes que presenten lo que los médicos denominamos alguna comorbilidad, es decir, que tenga más de 60 años, que padezca hipertensión, diabetes, que haya sido contacto de un sospechoso en los últimos días, o bien aquellas personas que circulan por la vía pública sin barbijo. Todos estos pacientes son invitados a que se hagan de forma voluntaria un test que puede ser rápido o una PCR convencional. No se trata de una convocatoria a la gente a que venga acá. Es el ministerio quien está saliendo a buscar la presencia del virus en la circulación poblacional. Estos puestos se instalarán en diferentes lugares del Gran San Miguel de Tucumán conforme lo vea necesario el Ministerio de Salud. La doctora Adriana Buenos del Gremio Citas dejó en claro que para poder atender la alta demanda de asistencia en lo público y en lo privado, además de respiradores, se necesita personal capacitado. Verdaderamente preocupados por todo lo que está pasando. Nosotros siempre decimos que conseguir camas es muy fácil, comprar un respirador, comprar una bomba de infusión es muy fácil. Lo que en ningún momento nos dicen es con qué recursos humanos se va a manejar todo esto. Nosotros estamos absolutamente exigidos, muy golpeados por casi el 10% del total de infectados. Formamos parte el personal de salud. O sea que hay casi 3.000 ya contagiados en el sistema y esto no te dicen exactamente quién lo va a ocupar, con qué entrenamiento viene la persona, se está contratando gente, bueno, pero son compañeros que hay que capacitarlos, son nuevos, no conocen el sistema, no conocen la enfermedad, no formaron parte de las capacitaciones previas y con respecto al personal médico, que es el más crítico en este momento, tampoco, no es cierto, podemos llegar a tener personas que estén verdaderamente formadas, sino que son, se está llegando, digamos, médicos que están recién recibidos, que son bienvenidos adentro del sistema, pero que significa que hay que capacitarlos para que conozcan cuáles son las normas y comportamientos de este nuevo virus, ¿no? El intendente Tafi Viejo analizó la situación epidemiológica de su ciudad y del Gran San Miguel de Tucumán. Es muy preocupante, especialmente porque conformamos el área metropolitana donde se están en este momento disparando los contagios. Acá en Gran San Miguel de Tucumán están concentrados ya el 85% de los contagios y en consecuencia la disparada, digamos, de la pandemia se está dando acá, así que es momento, una vez más, para pedirle a mis vecinos de que, y muy especialmente este fin de semana, de que nos quedemos en casa, son las reuniones sociales, lamentablemente las que están en buena medida disparando estos contagios y en consecuencia es momento de pararlos. ¿Alcanza con estas limitaciones que se ponen entre ciudad y ciudad? ¿Sirven? Yo creo que todos sirven, pero 50% del esfuerzo tiene que estar también de parte de nuestros vecinos, ¿no? Uno puede, del Estado, ejercer controles, montar dispositivos de toda naturaleza, pero si nosotros vemos que nuestros vecinos están en la calle sin barrijo, si no llevamos adelante y con mucho rigor las medidas de distanciamiento social y de conducta social que tenemos que llevar adelante en la pandemia, todos los esfuerzos que hagamos de parte del Estado van a caer en sacos rotos. El asesor legal del juez Enrique Pedicone, Arnaldo Ahumada, reiteró que está a la espera de que la Corte define el persaltum para que se analicen las pruebas que rápidamente definirían la causa. Pensamos que lo mejor era que él siga apartado de la función hasta que se dilucida esta cuestión, pero bueno, la Corte entendió que no puede dar esa licencia extraordinaria, que nosotros creemos que se equivoque a la Corte. Como tienen ahí adentro un señor que nunca pidió la licencia, que nunca se apartó de sus funciones, bueno, yo creo que esta es una manera más de hacer que pase más disimulado, digamos, la situación totalmente irregular, impúdica de el doctor Leiva. La doctora Edart, como presidenta de la Corte, creo que hace un par de semanas, dijo públicamente que este tema de la denuncia de Pedicone en contra del Leiva se debía dilucidar en el menor tiempo posible. Ahora, nosotros le hemos dado la oportunidad a la Corte, con el presalto, de que esto se termine en el sentido de que dejen de querer ocultar esto en el proceso viejo, se aplique el proceso nuevo, lo tengan nosotros como parte, como debe ser, y se, bueno, de una vez por todas se pongan los audios al conocimiento de los peritos, de los jueces, y del público para que juzguen si existió o no el acto de corrupción que Pedicone le indica a Leiva. Es muy sencillo. Yo creo que debe ser el caso penal de más fácil dilucidación, si hay voluntad. El analista económico Eduardo Robinson cree que la falta de rumbo de la economía argentina se debe a que el gobierno no tiene un plan definido de trabajo. Aguda incertidumbre. Seguimos con un proceso de estamplación realmente muy profundo y seguimos todavía sin conocer cuál es el plan económico del gobierno. Es decir, primero fue todo el capítulo de lo que tiene que ver con la reestructuración de la deuda pública. Hoy están en una situación bastante complicada las reservas del Banco Central y dado la pandemia y dado la caída brusca que ha tenido la economía durante este año, el gobierno ha tenido que, imprimir moneda, ha tenido que emitir moneda para poder atender distintos aspectos sociales, pero eso ha llevado a una compra, bueno, de dólares, pero me parece que está muy fosmoneado por todo lo que tiene que ver con un proceso de bastante incertidumbre respecto de cuál es el horizonte. Hoy amanecimos con un aumento del 3,5% de los combustibles. ¿Nos tendremos que acostumbrar a esto? Ya se venía hablando, el gobierno ya había postergado lo que tiene que ver con el incremento del impuesto a los combustibles y que eso se traduzca en incrementos en el precio en los surtidores. Ya nos estamos acostumbrando a ver estos incrementos, ya nos estamos acostumbrando a tener niveles inflacionarios del 3%, que a medida que empiece la liberación de la actividad económica, me parece que vamos a tener un salto. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Llovelina, confirmó que, a partir de la semana que viene, habrá vuelos de cabotaje en Argentina. Adelantó cómo funcionarán los vuelos, quiénes podrán tomarlos y los papeles que se necesitarán para poder abordar. Es un paso muy importante para toda la Argentina, el poder tener de nuevo los vuelos de cabotaje funcionando. Ya la semana próxima podríamos contar con vuelos de cabotaje a distintas provincias del país. En el caso de Tucumán, la semana próxima vamos a tener dos vuelos de cabotaje de la línea argentina, que va a unir Tucumán con Ezeiza. El protocolo que va a exigir la provincia es que aquellas personas que vengan son solamente personas que sean esenciales o por motivos de salud. Van a tener que contar con un PCR negativo, con 72 horas de antelación antes del embarque, o el certificado CISA de que ya estuvo COVID y está recuperado. Tucumán tenía 10 vuelos al día, y acá estamos hablando de dos vuelos a la semana, que después la semana subsiguiente van a duplicarse a cuatro vuelos a la semana. Pero estamos por lejos a comparación de la cantidad de vuelos que teníamos normalmente previo a la pandemia. Por otro lado, Jovelina se refirió a las esperanzas para el futuro del turismo en Tucumán y alrededores. También lo tomamos como algo muy positivo en vistas a la próxima temporada de verano 2021. Esperamos que, primero, por supuesto, tiene que ver con nuestra situación sanitaria como provincia, podamos tener turismo interno. Esperamos que ya dentro de tres meses podamos tener también, no solamente el turismo interno habilitado, sino también el turismo entre las provincias, por lo menos las provincias vecinas. Taxistas y propietarios de taxis de la provincia ratifican su pedido de que aplicaciones de transporte como Uber sean declaradas ilegales en Tucumán en tanto no tengan autorizaciones y regulaciones apropiadas. Hemos recibido en la legislatura de la provincia de Tucumán a todos los que están en esta actividad, que es los taxistas y que tienen que ver, por supuesto, tanto como conductores y como propietarios, porque hemos presentado ayer un proyecto de ley acompañado donde yo he pedido que se prohíba dar este servicio a través de aplicaciones o plataformas tecnológicas que no estén debidamente autorizadas. Queremos agradecerle al vicegobernador por ponerse, como siempre, a los legisladores a disposición de todos los compañeros taxistas. Le hemos expuesto la situación y las emergencias que tenemos y, por supuesto, el tema Uber, donde los legisladores nos han dejado tranquilos, van a defender la fuente genuina de trabajo que es de acá, de los compañeros taxistas. Nos vamos muy, pero muy conformes, porque esta era la parte que es lo que nosotros necesitábamos, nos abrieron las puertas los legisladores y muy buena y muy oportuna la decisión de presentar el proyecto que este viene a cubrirnos defendiendo las fuentes laborales de acá, de los tucumanos. Las obras de infraestructura que se están realizando en el barrio Progreso de Alderetes fueron visitadas por el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. El mandatario destacó el trabajo en el lugar en tiempo de pandemia. Al respecto, también hablaron Osvaldo Jaldo, vicegobernador de la provincia, el intendente de Alderetes, Aldo Salomón, y la legisladora Graciela Gutiérrez. Recorriendo obras, viendo de qué manera se progresa, venimos de ver cuadras de pavimento, iluminación LED también que se va a poner. Ahora vamos a seguir viendo otras obras también que se están haciendo. Vemos con agrado que las obras de infraestructura se están realizando, y es aquí cuando nosotros decíamos que en momentos difíciles, en momentos de escasez presupuestaria, financiera, el rol del Estado presente es muy importante. Visitando algunas obras que estamos trabajando por administración, como el caso del Ayacucho, que son más de 200 metros de pavimento, la vereda total de las dos cuadras, la iluminación LED de todo el barrio Progreso. Visitando las obras, el pavimento, las luces, las oficinas nacionales como es ANSES y el PAMI. Yo creo que nuestro intendente Aldo Salomón se puso el overall a trabajar realmente en la ciudad de Alderete y a tratar de brindarle todo lo mejor para la comunidad. Ojalá que esto siga, que esto se incremente, que esto podamos seguir acercando todas las soluciones, lo más cerca a todos los vecinos, porque esto creo que son los grandes desafíos en estos momentos de pandemia. Oficiales de bomberos de la Policía de Tucumán explicaron su procedimiento y sus sensaciones respecto a la detección, control y extinción de los recientes incendios en el Cerro San Javier. Destacaron el trabajo de los voluntarios de distintas jurisdicciones, así como la asistencia de los aviones hidrantes en el control de las llamas. Ha sido día de arduo trabajo, muchísimo trabajo, debido a los distintos focos de incendio que hemos tenido. Estuvimos cerca de 14 horas aproximadamente, de las 8 de la mañana hasta las 20. El ver que los cerros estaban con fuego, humo, me llegué a preocupar bastante y que se llegase a propagar para las viviendas lindantes que hay en la zona del San Javier. Fueron 5 días duros de trabajo constante para extinguir y después, posterior enfriamiento de la zona del incendio, en el Cadillac. Y fue un trabajo en conjunto con las distintas divisiones de otros cuarteles voluntarios. Nosotros aportamos un camión hidrante y era el trabajo que cada 10 minutos se cargaban las avionetas para que sea constante el ir y venir de las avionetas hacia el cerro. En un principio hacemos un control donde nosotros vamos a ingresar y una vía de escape, usando el agua. Una vez que nos quedamos sin el agua, no regresamos por más agua, usamos elementos de zapa, usamos palas, gastrillos, todo para ingresar. En las avionetas, cuando estaban en San Javier, mayormente estaban saliendo cada 10 minutos. Y así también se ha trabajado para el incendio en el Cadillac. Desde el sindicato de docentes privados anunciaron que van al paro virtual y además confirmaron que solicitarán que toda actividad escolar finalice el 30 de noviembre. A un paro virtual, o sea, no dar clase, estamos definiendo el día y ponen la intención, bueno, de hacer un llamado de atención a que en lo que va del año no ha habido un real reajuste salarial. Tengamos en cuenta que muchas otras provincias ya han conseguido algunos logros entre sentidos. Se impone en Tucumán que lo tengamos. Nosotros, como representativos del sector de docencia privada, vamos a llevarla con nuestros docentes. Bernardo, ¿y por cuántos días sería el paro? ¿Cómo sería? Empezaríamos por 24 horas. Empezaríamos por 24 horas. Y también te adelanto que el otro pedido que vamos a hacer es que las clases se terminen el 30 de noviembre. Atlético Tucumán ya conoce a sus rivales para la competición que se viene desde el 30 de octubre que será la Copa de la Liga de Fútbol Profesional. El decano, tras el sorteo llevado a cabo durante el mediodía de hoy en AFA, tendrá como rivales en el grupo 1 a Racing, a Unión de Santa Fe y a Arsenal de Sarandí. Atlético tendrá dos partidos consecutivos como visitante. Las dos primeras fechas, Racing y después visitando a Arsenal. Contra Unión, el primer partido como local, un fitura realmente bastante exigente para Atlético que además tendrá la doble competencia para el cierre de octubre y el comienzo del mes de noviembre ya que se viene la sudamericana y obviamente este campeonato que hoy fue presentado. Bueno chicos, se sorteó el campeonato de primera división. ¿Vuelve el fútbol? ¿Contentos? Así es. La verdad que lo estábamos esperando ya y se hizo desear, pero bueno, ya vuelve a rodar la pelota. Bueno, ¿le tocó una zona accesible o complicada a Atlético Tucumán? Y yo creo que bastante accesible, digamos, el rival más difícil es Racing. Y después los otros rivales no son complicados y menos para Atlético, digamos. ¿Pero hay que jugar? Y sí, obviamente. Todo se define a la cancha pero por nombre no son tan difíciles. Bueno, ¿puede clasificar a Atlético entre los dos primeros? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que sí porque tiene equipo para pelearla entre los dos primeros y sí, yo creo que sí que puede clasificar. La alegría de que vuelva al fútbol, ¿no? Me imagino. Sí. Contento porque vuelve a rodar la pelota. Me parece que nos tocó rivales, así decir. Pero Atlético no tiene amistosos. La verdad que es una desventaja muy grande con relación a ellos pero estimo que vamos a ser competitivos como siempre. Claro. Tenemos un plantel respetado, lástima que no tenemos el público local que es lo que nos hace mucho más fuerte pero bueno, en fin, yo creo que podemos clasificar entre los dos primeros. Bueno, los dos primeros partidos de visitantes, Racing y Arsenal. Durísimo. La verdad que no lo recomiendo. El arranque es difícil, te imaginas que no es lo mismo. Más la sudamericana. Exactamente. Espero que nos toque un rival más o menos accesible en sudamericana para que esté un poquito más liviano. De esta manera, continúa la puesta a punto de los decanos cerrando una nueva semana de pretemporada pero con muy poco rodaje. Los amistosos no están todavía a la vista para Atlético Tucumán. Cada vez quedan menos tiempo pero el decano va a llegar seguramente con lo mejor de sí para enfrentar todo lo que se viene en este 2020 bastante difícil que la seguimos afrontando. Sí, sí, obvio. Sabíamos que era un momento complicado después de la resolución del TAS con todo lo que vivimos. La verdad que también se desarmó un grupo que se estaba encaminando por el objetivo pero bueno, hoy no estamos volviendo a formar como equipo. Vienen cayendo cada vez más jugadores, más nombres y la ilusión sigue estando. Obviamente que no hubiera también gustado que sigamos formando el mismo plantel que venía logrando este objetivo. Era no sé si sabido pero sí que que AFA tiene mucho peso y que podía pasar obviamente pero bueno, creo que el club el presidente Roberto Sagra hizo, creo que con mucha pertenencia hacia el club defender lo que lo que es San Martín no cualquier presidente todo se 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 Roberto para enfrentar a la Asociación de Fútbol Argentino la verdad que estoy seguro que no sé cuántas veces va a pasar esto en ese día que pasó el fallo sí me impactó, se sintió un ambiente medio por ahí más sentido por la resolución pero enseguida el incentivo y las palabras creo que te llegan y creo que eso más que nada te vuelve a generar ese entusiasmo y volver a no sé si volver sino a seguir demostrando lo que se logró dentro de la cancha que estoy seguro que con el mismo trabajo, obviamente con nuevos jugadores lo vamos a lograr Nos llegamos al Club San Pablo para conocer las obras que están llevando adelante acá en la institución paulitana, con el esfuerzo con los subsidios que han podido recibir a lo largo de este tiempo, San Pablo se renueva, Julio Leiva, su presidente con toda la comisión directiva nos brinda los detalles La verdad que estamos trabajando en una obra muy importante que no hacía falta en el club una obra que todos los chicos de las disciplinas era necesaria y bueno a través de las gestiones que se hizo logramos conseguir un subsidio que es lo que estamos concretando la obra Están plasmando ese subsidio en obras ¿Qué están haciendo? Vamos a hacer un vestuario nuevo a través de la gente de Volei de la subcomisión de Volei de Melina Meuri y de Eder Bonetti que fueron los que pudieron concretar el objetivo de sacar el subsidio a través de la nación que a través de ello se gestionó este subsidio de 500 mil pesos para el club de San Pablo Julio, contame un poco de la cancha de Frontón única acá en esta parte de la provincia Sí, sí, sí la cancha de Frontón también es uno de los anhelos que tenemos de recuperarla vos sabés los años que tiene el club y la cancha también es parte del club entonces tiene su deterioro que bueno los chicos a pesar de estar como está siguen practicando el deporte siguen trabajando y bueno con la gente que nos están colaborando que nos están ayudando vamos a lograr el objetivo de también recuperar la cancha de Frontón ¿Han podido solucionar algunos problemas de usurpación que tenían en los terrenos de San Pablo? Sí, sí, sí por suerte hemos solucionado los problemas hablamos con los vecinos entendieron la situación nosotros les dijimos que teníamos problemas del mantenimiento de la zona pero bueno ya como te repito con la colaboración de gente que se sumó acá al club hemos logrado poder limpiarlo y mantener limpio que es lo que pedían los vecinos tenemos un predio como te dije a la zona este del club nuestro y vamos queremos hacer la cancha de hockey tanto anhelo tiene la gente de hockey también necesito su espacio y anhelamos la pileta nuestra ¿Qué deportes se practican en el club San Pablo? En el club tenemos todo tenemos hockey voley patín deben estar los chicos de Frontón que también vienen y bueno todas las disciplinas del fútbol principalmente bueno agradecerle a toda la comunidad de San Pablo y agradecerle a José Conde que es una persona que nos está bien colaborando mucho acá en el club a Miki González bueno a toda la comisión y a toda la gente de San Pablo que hoy están acá en el club Miki González 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 Gracias por ver el video.